Muy feliz con este ambiente, la alegría que hay en este país, la verdad que muy agradecido por la bienvenida, son una gente que te quiere mucho, que te da mucha energía y feliz de haber debutado en este equipo tan grande. Sí, no, es su cultura, es su cultura, yo soy el visitante acá y me tendré que adaptar a eso, la verdad me parece muy bueno, como te digo, te transmite una alegría, una energía para entrar al partido, al campo y nada, uno ahí voy a ir aprendiendo, me da poco la canción para así estar con todo el equipo. Aquí es Morena, aquí es Allende y él ha sacado en el debut, él ha estado en la pista por unos minutos. Nada, feliz, contento, lo primero que quería era debutar, jugar con el equipo y si me tocó anotar, nada, eso le da algo más, un plus, que la verdad me hace estar muy contento, muy feliz y agradecido, como te digo, de toda la gente de acá que me hace sentir cada día mejor. ¡Cuevellä! 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 ¡Cuevelle! ¡Señorize! ¡Hey! ¡Hey! Gracias.